Chirin Chirin Hay muchas cosas de los dos que recordar y porque no Hay muchas cosas de los dos que recordar y porque no Hay muchas cosas que contar y para que te encontrarás Hay muchas cosas, pero solo te voy a decir así, así, solo así Chirinchirac, que ya se acabó, chirinchirac, que ya terminó, chirinchirac, que ya no te quiero, chirinchirac, te digo hasta luego, chirinchirac, no, 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 chirinchirac Chirinchirac, que ya no quiero na', chirinchirac, échate pa' allá, pa' allá, chirinchirac, que si cariño me diste, chirinchirac, ay mira no valía na', chirinchirac, es que la gente anda comentando, chirinchirac, que tú conmigo quieres acabar, chirinchirac, y pa' que no se te olvide, chirinchirac, me estoy cantando el chirinchirac Bueno mira, escucha lo que te estoy diciendo, tú sabes que llego, llego Timbalay Ay no me gustes más que no, ya regala o se murió, se te quedó vacía la cuenta, túcate un tema que te mantenga Ay no me gustes más que no, ya regala o se murió, la pelusita de Karin vento, y hace rato se acabó tu cuento Ay no me gustes más que no, ya regala o se murió, 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 se acabó Ya regala o se murió, 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 ya regala o se Se murió, me ha regalado, se murió